Ah, 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 ah Todos los días me pregunto más que no pasó Porque la relación tuvo un final tan trajijo y se terminó Y no sé si fue la monotonía O quizás la costumbre que todo lo acabó Y no sé si hay una oportunidad para volver a empezar Y caigo en la misma pregunta Porque ahora estoy solo y se terminó todo Pero aún no puedo olvidarte Todos los días no puedo imaginarte Porque ahora estoy solo y se terminó todo Pero aún no puedo olvidarte La vez que yo recorrí en tu parte Cada día me pregunto qué nos pasó Como lo muestro de un momento a otro se acabó Y ahora no puedo estar sin ti Yo voy a hacer todo lo posible pa' volerte No me resigno a perderte A mí me quiere y yo también quiero quererte Y yo no sé qué hacer y yo te quiero ver Porque yo no puedo olvidar Lo recuerdo vivido Lo recuerdo vivido Extraño tu gemido Baby yo no puedo olvidarte Y de mi mente yo no puedo sacarte Extraño lo vivido Las veces que lo hicimos Bebecita yo quiero amarte Porfa no digas que ahora debo alejarme Porque ahora estoy solo y se terminó todo Pero aún no puedo olvidarte Pero aún no puedo olvidarte Todos los días no puedo imaginarte Porque ahora estoy solo y se terminó todo Pero aún no puedo olvidarte Las veces que yo recorrí en tu parte Y Army Yeah, yeah, yeah Ja, yeah, yeah Tyman, on the feed Ja, 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 ya, ja yo mi wipe Kevin tres, mami Kevin tres, Kevin tres, ey, ey Ja, 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 ja San Mickey Rekord, San Mickey Rekord, San Mickey Rekord Wow, oh, 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 oh Dímelo Tyben Chicos que eres mío, sí Dímelo Tyben Dieben, dieben, dieben Experiencias Ja, 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 y todo tu gemido Pensé tu estas reasonú Baby yo no puedo olvidarte Y de mi mente yo no puedo sacarte Extraño lo vivido, las veces que lo hicimos Bebecita yo quiero amarte, porfa no digas que ahora debo alejarme